...van florar, yo no quiero que bueños de cristal mullios por clarimas que colpan oar de su itabu chile, dicha de florar yo siempre he estado tuyo, tu mi has de estar dicen que un querer viene dos no más y te llevas fácil verlo caminar cuando el uno cañe el otro a levantar cuando el uno cañe el otro a levantar ya grito de cuello y tu me acuerdas ya lo que y tu me brindas te quiero besar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!